Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy, como siempre, sentido común, llevándoles a ustedes interés todo aquello que representa el movimiento de opinión nacional. Claro, en sentido común, gracias a los técnicos y a todos ustedes que nos dan seguimiento cada día. Qué bien, hoy vamos a conversar en breve con una amiga de larga data, una mujer que, además de política, ha sido una comunitaria permanentemente y, además, una mujer que se ha preparado para, en los asuntos municipales, comunitarios, municipalidad, etcétera, y que ahora es candidata a vicealcaldesa por el Distrito Nacional. Y, además de todo eso, como es ministra de la Mujer, es una entregada a la permanencia de la lucha por la igualdad de género en este país. Ella es conocida por todos ustedes y por nosotros también. En breve, entre unos minutos, la tendremos aquí con nosotros para conversar sobre temas municipales, políticos y sentido en general. Mientras tanto, su nombre es ya conocido por ustedes. Pues, obviamente, ninguna mujer en el país, igual que el alcalde, que el candidato a la alcaldía, se trata de una combinación muy sui-género entre Llanes Camilo y Domingo Contreras. Son dos personas que se han preparado, que se puede decir que saben de municipalidad en este país. Así que, sin duda, parece ser la pareja más oportuna en un proceso electoral para obtener la gobernación de la municipalidad, es decir, la gobernación de la alcaldía del Distrito Nacional. Pero, mientras tanto, vamos a hacer un pequeño comentario sobre el tema polémico y a autovalorarnos nosotros mismos, porque todos ustedes saben cuál fue nuestra posición desde el principio con la ley 1.24. Desde su inicio, antes de ser aprobada la ley, este programa estuvo en una posición feroz contra esa ley, por considerarla una ley que atenta contra la seguridad ciudadana, contra la privacidad ciudadana, contra los valores que han costado mucho a este pueblo para ponerlo en riesgo en un momento determinado sin ninguna necesidad. Lo dijimos desde el principio. Luego de aprobada en el Congreso, también, y luego de la promulgación de la ley, también tuvimos una decisión totalmente definida frente a eso. Hoy, indudablemente, apoyamos las medidas que se han tomado en ese sentido y hay que dar gracia a la opinión pública, a la ciudadanía, que de una manera gallarda pudo presentar los argumentos necesarios que llevaron a considerar que era una ley al menos innecesaria. Y en ese orden, pues, debemos aplaudir esa decisión ciudadana que hizo que el Poder Ejecutivo viera que además de injusta, era una ley innecesaria en este momento. Y se anuncia su revisión, al menos nuestra intención era que debía ser derogada la ley, totalmente derogada, por el Poder Ejecutivo, o sea, sometida al Congreso para derogarla. De todas maneras, la gente ha respondido y va a seguir alerta frente a estas cosas que le han costado tanto sacrificio al pueblo dominicano. Ojalá que cuando cada ley que implica la seguridad, la libertad de los pueblos sea más ponderada por los legisladores, porque hay que decirlo bien claro, da lástima que en nuestro Congreso hoy no importa quiénes participaron porque la oposición también participó y a muchos nos duele más la participación de la oposición que el Congreso en general, la parte que corresponde al Poder Ejecutivo, porque la oposición está compuesta supuestamente por gente de mayor conciencia. Y una ley como esa pasar en el Congreso fue porque guardaron la conciencia en los bolsillos y manejaron la situación de otra forma. Lamentablemente, independientemente de cuál sea el destino de la ley, queda esa marca y esa marca y esa marca queda en nuestro Congreso Nacional, no en el Poder Ejecutivo, en el Congreso Nacional compuesto por hombres y mujeres que se supone que han debido tener otra actitud frente a lo que es la libertad ciudadana. Independientemente de todo eso, lamentamos mucho que tengamos gente que piensen todavía en este país al día de hoy como los que pensaron para aprobar esa dichosa ley. Ojalá que esto sirva de mucho. Ojalá porque todavía hay hombres y mujeres en este país que a temas como ese lo van a enfrentar. Bien, por otro lado, miren, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta que es la parte fundamental de todos nuestros comentarios que hemos venido haciendo sobre el tema del tránsito. Señores, el tránsito es crítico, pero yo quisiera apelar a que una parte importante del tránsito está por la mala dirección que tantos ciudadanos conductores como las autoridades encargadas de dirigir el tránsito en la calle cometen una serie de violaciones o por conocimiento o por abuso. los agentes del tránsito no tienen la suficiente el suficiente entrenamiento para dirigir un tránsito como el del distrito nacional. Y lo digo porque nosotros hemos sido testigos ya desde hace años de ver cómo funcionaba el tránsito en esta capital y cómo actuaban los agentes de tránsito. Sabían dirigir el tránsito. Hoy en día lamentablemente ni siquiera cómo pararse un agente del tránsito saben de frente o de lado no tienen realmente el entrenamiento de ese lenguaje corporal que se necesita para poder conducir y dirigir en las horas importantes el tema del tránsito. Eso lo hemos dicho mucho. Aquí hay gente que conocen y que saben de tránsito y están fuera por un problema que no lo voy a decir en este momento. Pero una parte de los problemas del tránsito en las horas pico del país y del distrito nacional corresponde a la mala dirección a la mala al poco entrenamiento que se ve en los agentes de tránsito y no es culpándolo a ellos porque si no saben y no lo enseñan pues obviamente uno tiene que ver las cosas de por donde vienen. Aquí hubo un padre de la dirección del tránsito hace unos años que preparó a toda una serie de generaciones que en cada esquina tenían la personalidad y el conocimiento para dirigir el tránsito. Hoy lamentablemente a pesar del esfuerzo que hacen no es posible y ellos mismos contribuyen a crear un grave problema en las esquinas más difíciles de la ciudad de Santo Domingo. Pero bien es momento de conversar con nuestra invitada de hoy mientras tanto vamos a una pequeña pausa y de inmediato retornaremos con la licenciada Janeth Camilo. Adelante señor director. Prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7.000 viviendas antes de terminar el año. Esto sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado suman 7.180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno un techo propio. Con este proyecto de mi vivienda damos esperanza a miles de familias. Ya nosotros no pagamos alquiler ahora somos propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Ya es una realidad. Tenemos que trabajar mañana, tarde y noche para el próximo domingo 18 de febrero. Darle una vela de canzón quitado a los candidatos de la oposición. Mocha seguirá avanzando sin el peligro de dar un salto a lo desconocido, a la improvisación y al caos que significan nosotros. A paso de vencedores igualmente en mayo luego de febrero porque Mocha está primero. Vamos a arrollar en Mocha, vamos a arrollar en Capar Hernández, vamos a arrollar en Guadalbano, vamos a arrollar en San Víctor y vamos a ganar en cada uno de los distritos municipales. no hay posibilidad alguna para evitar que Guadalucuya Cabral sea nuestro próximo alcalde en febrero. Ese lujo de presidente que nos damos les vamos a garantizar su triunfo en mayo. Porque tenemos a ganar Avenida 27 de febrero número 17 Avenida 27 de febrero número 17 Avenida 27 de febrero número 17 ¿Migón, ¿pa' dónde vamos? Avenida 27 de febrero número 17 Eso es pensión, ¿eh? ¡Para ya mimito! Oficina principal en Santo Domingo Avenida 27 de febrero número 17 próximo a la Leopoldo Navarro Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado Tu satisfacción es nuestro compromiso Hoy quiero hablarte sobre mis dos versiones al volante Una en la que alcanzo velocidades extremas en las pistas de carreras Pero en la ciudad soy un ciudadano responsable que velo por mi bienestar y el de mi entorno En la pista mi compromiso y gran pasión es alcanzar velocidades máximas para llegar a la meta y ganar carreras contando con un equipo detrás que se preocupa por cumplir con todas las normas para mi seguridad en la pista En la ciudad la historia es muy diferente y es que soy yo el responsable de regular mi velocidad ante los límites establecidos De este modo mantengo el control de mi vehículo y poder responder ante cualquier obstáculo o imprevisto cuidando siempre de mí y de los otros conductores y peatones Recuerda tu vida es lo más valioso en la vida Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas Lo mismo pueden decir Manolo Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos Los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de ignoración de arroz como don Héctor y su gente Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas Los sectores construcción Pymes Deporte Arte Cultura Turismo y Agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante Banreservas el banco de todos los dominicanos El primer paso nunca ha sido fácil pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores impactando la vida de las personas en el trayecto Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia Nuestra democracia Para más información accede a nuestro portal jce.gov.do Junta Central Electoral Garantía de Identidad y Democracia La inspiración puede venir de todas partes unas veces de las emociones otras de la naturaleza y otras de la gente de ahí nos inspiramos en seguros reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño Cada día nos transformamos evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti Seguros Reservas Respaldamos tu mañana Bien señores aquí estamos con la licenciada Yané Camilo a conversar sobre política municipalidad y algo más una mujer verdaderamente comunitaria política y de gran práctica en la en la acción de cada día en la República Dominicana y especialmente en el distrito Buenos días Muy buenos días un placer para mí compartir contigo No, increíblemente para mí siempre hace mucho tiempo porque siempre hemos estado por compartir pero bueno llegó el momento porque parece que estoy compartiendo con la próxima vicealcaldesa del distrito nacional Con Dios delante y el apoyo de los capitaleños y las capitaleñas estamos trabajando para ello Este 18 de febrero días después de cuatro días después del día de la amistad y del amor pues hay un compromiso del distrito nacional del país entero pero el distrito nacional con Yanet Camilo y Domingo Contreras que parece ser que los combinaron porque Domingo Contreras que no se le conoce ninguna otra aspiración aunque no sea la municipalidad prepararse para una alcaldía y lo mismo Yanet Camilo que tiene una experiencia muy larga en asuntos municipales y comunitarios no creo que haya un desperdicio en esta en esta opción para el distrito nacional cuál sería Yanet cómo se ven las perspectivas internas yo supongo que ustedes tienen encuesta tienen una serie de investigación cómo se sitúan ustedes en este momento frente a ese torneo que viene ya en tan pocos días bueno Domingo Contreras y Yanet Camilo juntos por la capital estamos presentándole al electorado dominicano de la capital una oferta basada en propuestas y nos situamos ahora mismo en el corazón de la capital y de los capitaleños y capitaleñas cada vez que salimos a las calles que vamos a una plaza a un restaurante que vamos al supermercado al mercado pues la gente se nos acerca y nos dice con alegría que en esta oportunidad su voto es por Domingo Contreras que la capital necesita alguien que tenga la intención el conocimiento que tenga ideas pero sobre todo un plan para mejorar la capital y en ese sentido tengo para decirte que me siento confiada en la simpatía que tenemos en la capital y esa simpatía más que basada en una propuesta en una persona está basada en una propuesta porque los capitaleños y las capitaleñas vivimos el día a día el transcurrir en nuestra ciudad y nos da nostalgia a veces a veces ver cómo hemos perdido tiempos que no recuperaremos y la situación de los servicios de la capital no mejoran ni el servicio de la recogida de los desechos sólidos mejora ni el tema del tránsito mejora y el tema del drenaje pluvial se ha convertido en algo que a los capitaleños y capitaleñas nos da miedo cada vez que aquí llueve la gente se recoge la gente va huye del trabajo sale a recoger sus hijos trata de ver dónde va a poner sus vehículos para que no se le dañen y todo eso la lluvia que en mi pueblo cuando yo era niña era un sinónimo de alegría se ha convertido en la capital en un sinónimo de miedo de temor de que llueve y no hay condiciones en el drenaje pluvial que pueda darle al capitaleño y a la capitaleña la seguridad de que no van a sufrir ningún daño ni en temas materiales de sus enseres de su vivienda de sus autos pero menos en temas humanos estamos hablando que ni en el ciclón David ni en el ciclón George ni ellos dos juntos sucedieron tantas muertes como la que acaban de suceder en el mes de noviembre el 4 de noviembre del 2022 y el 18 de noviembre del 2023 por lo que yo me siento en la certeza de decirte a ti hoy que el 18 de febrero los capitaleños y las capitaleñas votaremos contra la mala administración contra la ineficiencia y votaremos por Domingo Contreras y Janet Camilo porque Domingo sabe Domingo conoce pero sobre todo el capitaleño y la capitaleña saben que Domingo tiene la voluntad para ir a la capital a gobernar desde la alcaldía y hacer de nuestra ciudad un lugar donde podamos vivir más y mejor hay un proyecto especial que lo tenga enfocado la vicealcaldesa le digo la vicealcaldesa porque es para mí mucho más cómodo y es prácticamente la la intención de de este proceso pero la vicealcaldesa tiene en particular algún proyecto para aplicarlo en el distrito nacional que sea novedoso y que sea una necesidad ya hablamos del tema del drenaje pero sabemos que el drenaje se trata de un proyecto de mucha envergadura y de gran necesidad pero fuera de eso que tiene la vicealcaldesa como proyecto a partir del 18 de febrero mira antes de decirte sobre que podemos hacer aparte del drenaje quiero decirle a los que nos escuchan que el tema del drenaje más que de recursos económicos es un tema de voluntad política y nosotros tenemos la voluntad de comenzar a mejorar el sistema de drenaje porque la mayoría de inbornales que están en la capital no funcionan porque han sido abandonados descuidados no se limpian no tienen una frecuencia sistematizada que se le dé limpieza y atención y limpiar los inbornales hay dinero para ello y para construir nuevos inbornales hay dinero en el ayuntamiento y ahora para hacer más galerías aquí solamente existen tres galerías actualmente que es la de la Luperón la de la Máximo Gómez y la de la Nuña de Cáceres la Nuña de Cáceres que está llena o sea donde estaba la laguna lo hemos mostrado la ciudad de que con cámaras con la prensa de que esa planta que está ahí que es una planta de tratamiento y además una galería para que el agua circule hacia el mar Caribe está llena de tierra de ese fecales que ha sido descuidado y que la planta de tratamiento que había ahí la deterioraron la rabalizaron y la vandalizaron llevándose los alambres llevándose muchísimas de las piezas necesarias entonces eso también nosotros como ayuntamiento vamos a recuperar para que esa galería donde debe de circular el agua pues dé servicio a las praderas y vamos a conectar la esa el parque de la Núñez de Cáceres ahí con Gustavo Mejia Ricard la vamos a conectar que también podemos hacerlo con la laguna que está más abajo de la pradera para que pueda circular el agua y no se inunde las praderas para ponerte un ejemplo y para eso hay dinero o sea aquí estamos hablando que el drenaje pluvial hay que trabajarlo por parte y que hay partes que se pueden mejorar para que se mitiguen los daños en un próximo mes de noviembre y que por supuesto el IPI el impuesto a la propiedad privada debe ser destinado para que los ayuntamientos den solución al tema del drenaje y que depositamos una acción un anteproyecto con Omar Fernández Domingo Contreras y Janet Camilo juntos por la capital depositamos en la cama de diputados ese anteproyecto para que sea ese impuesto predial destinado precisamente a los ayuntamientos lo que tú nunca has visto una foto de la alcaldesa y de la senadora trabajando un proyecto para la capital ya tú la tienes sin haber llegado Omar a ser senador y todavía no ha llegado Domingo a ser alcalde estamos trabajando juntos para que la capital tenga un nuevo importe económico que pagamos nosotros para que nuestros inmuebles tengan buen acondicionado su entorno y por ende no le baje la plusvalía cosas nuevas que hacer mira lo primero que yo tengo un compromiso y Domingo lo sabe con recuperar las aceras yo creo que esta es una ciudad que no es amigable a mí me gusta caminar en las ciudades y las ciudades que tú no puedes caminar no son ciudades yo tengo una lesión en mi tobillo lo primero mi compromiso es que en estos cuatro años los dos mil setecientos metros lineales de acera que hay sean recuperados sean recuperados para que el peatón pueda utilizarle yo quiero devolverle con Domingo la capital el peatón que tengamos aceras donde podamos caminar donde tú puedas disfrutar pero la seguridad comienza con dar seguridad donde tú caminas entonces lo primero que hay que trabajar para el tema de seguridad y para el tema de accesibilidad son las aceras pero también es un tema novedoso lo que hemos planteado de Ciudad 15 que Ciudad 15 es tratar de poner los servicios a 15 minutos a pie de los ciudadanos y ciudadanas pero tú no puedes ponerlo a pie si tú no tienes aceras o sea mi compromiso esencial en esta gestión eso quiere decir es recuperar las aceras caminando de donde tú vives que a 15 minutos caminando donde tú puedas ir de tu casa a la farmacia que tú puedas ir al supermercado que tú puedas ir a recrearte que tú puedas ir a un negocio a comer o sea que los servicios estén a 15 minutos caminando de donde tú resides y en ese sentido nuestra capital si tú te pones a ver se está organizando a 15 minutos pero sin planificación entonces lo que hay que tenemos es que planificarla y planificarla implica poner la seguridad necesaria para que tú puedas disfrutarla a pie a esos 15 minutos y eso implica también remozar y fortalecer la policía municipal y esa es otra cosa que tenemos planteado para el tema de que la gente pueda disfrutar la ciudad y otro tema que también va conjunto con las aceras con la policía son las iluminarias esta es una ciudad que ha invertido mucho en iluminarias no creas que no pero yo lo que me pregunto es por qué las iluminarias de aquí son la compran de una manera que se dañan tan rápido o sea aquí las iluminarias no pasan 3 años y tú encuentras apagada la ciudad entonces es una de las ciudades más oscuras que tiene la región latinoamericana hay un desafío y sin duda alguna yo conociendo a Yanet Camilo sé que va a enfrentarlo es el tema ya lo he dicho la iluminación por un lado en su maridaje con la delincuencia en muchísimos lugares los delincuentes se ocultan en la oscuridad donde menos iluminación hay entonces la iluminación y el sistema de vigilancia con cámara está en el proyecto en el nuevo proyecto de Contrera y Camilo claro que sí y no como una oferta electoral como lo hizo la actual alcaldía que en su proyecto está poner cámaras para poder vigilar y dar servicio de seguridad a la ciudad nosotros tenemos bien claro que una de las cosas que tenemos que trabajar es el tema de que la gente se sienta segura y por ende que pueda disfrutar la ciudad si tú no pones a la persona en el centro de la ciudad tú no estás trabajando para desarrollar una ciudad precisamente el modelo de Ciudad 15 es eso lo más importante no es el carro ni el edificio lo más importante son las personas entonces hay que trabajar para que la ciudad circule alrededor de las personas y poner cámara de seguridad implica también un compromiso para apostar a vigilar precisamente a la ciudadanía y que puedan disfrutar de nuestra ciudad es un compromiso de Domingo Contreras hacer una ciudad más segura reitero una ciudad más amigable devolverle la capital al peatón es una meta importante de nuestra gestión y la planificación que estamos diseñando para que conjuntamente con un equipo multidisciplinario que cuenta Domingo Contreras y que contaremos con otros más que se sumarán ya desde la gobernanza hagamos posible que el capitaleño y la capitaleña vuelvan a disfrutar de la ciudad con la certeza de que puedan salir y que en los espacios públicos disfruten de hacer aseguras de una buena iluminaria de que el cableado que hay en la capital señores yo quiero que ustedes cojan sus celulares cada vez que pasan por una calle pero no te estoy hablando de los barrios no te estoy hablando de la Abraham Lincoln con Gustavo Magia Ricard de la 27 con Churchill y ustedes miran como está el cable tirado casi en el piso la gente no puede caminar y ese cableado tú me dices bueno Janet no es responsabilidad del ayuntamiento si es responsabilidad del ayuntamiento exigirle a las compañías telefónicas o de electricidad que por favor esos cables sean tensados y sean recogidos los que ya no sirven hay una industria de reciclaje y esa industria de reciclaje también implica esos alambres que están ahí y que tienen por dentro cobre y otros materiales que pueden ser reciclados y precisamente Domingo Contreras no con palabras con su historia de vida con su fundación y todo lo que ha trabajado con el tema de sostenibilidad de medio ambiente estamos hablando de reciclaje y a lo primero que estamos destinándonos la atención es a un Santo Domingo sin plástico ayer mismo presentamos la propuesta de Santo Domingo sin plástico y para trabajar ese Santo Domingo sin plástico ese plástico que está en la calle que daña el alcantarillado Santo Domingo sin plástico es una gran tarea y le voy a agregar el hecho de que parece ser que hacen falta lugares para niños cuidar niños en la ciudad de Santo Domingo o sea y eso pues lo voy a dejar a ver que me dice la vicealcaldesa en ese sentido pero permítame hacer una pequeña pausa señor director el domingo 18 de febrero en la República Dominicana se celebran las elecciones municipales en el municipio las alcaldías y regidurías y en el distrito municipal dirección y vocalías y recuerda que solo puedes votar en el colegio electoral que te corresponde desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde para esto debes llevar tu cédula de identidad y electoral presentarla para verificar la presencia en el padrón y luego te entregarán dos boletas electorales firmadas y selladas una para que elijas la alcaldía y otra la regiduría de tu preferencia si es para un distrito municipal será una boleta para la dirección y otra para la vocalía cuando llegues al podio de votación marcarás con una X raya o cruz sobre la imagen de tus candidaturas de elección en el caso de la alcaldía marcas el partido de tu preferencia si es regiduría marcas sobre la fotografía de un candidato o candidata para ejercer el voto preferencial después dobla las boletas y depósitalas en las urnas correspondientes al concluir firmas el padrón e intintan tu dedo recibes de vuelta tu cédula y sales del recinto electoral es fácil y sencillo vota por ti y la democracia junta central electoral garantía de identidad y democracia prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7 mil viviendas antes de terminar el año esto sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado suman 7 mil 180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno un techo propio con este proyecto de mi vivienda damos esperanza a miles de familias ya nosotros no pagamos alquiler ahora somos propietarios seguiremos cumpliendo sueños seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos ya es una realidad tenemos que trabajar mañana tarde y noche para el próximo domingo 18 de febrero darle una vela de calzón quitado a los candidatos de la oposición Moca seguirá avanzando sin el peligro de dar un salto a lo desconocido a la improvisación y al caos que significan nosotros a paso de vencedores igualmente en mayo luego de febrero porque Moca está primero vamos a arrollar en Moca vamos a arrollar en la pared grande vamos a arrollar en Guanábano vamos a arrollar en San Vítor y vamos a ganar en cada uno de los distritos municipales no hay posibilidad alguna para evitar que Huarocuya Cabral sea nuestro próximo alcalde en febrero ese lujo de presidente que nos damos les vamos a garantizar su triunfo en mayo avenida 27 de febrero número 17 avenida 27 de febrero número 17 avenida 27 de febrero número 17 mi gompa donde vamos avenida 27 de febrero número 17 eso es pensión vaya mimito oficina principal en Santo Domingo avenida 27 de febrero número 17 próximo a la Leopoldo Navarro dirección general de jubilaciones y pensiones a cargo del estado tu satisfacción es nuestro compromiso hoy quiero hablarte sobre mis dos versiones al volante una en la que alcanzo velocidades extremas en las pistas de carreras pero en la ciudad soy un ciudadano responsable que velo por mi bienestar y el de mi entorno en la pista mi compromiso y gran pasión es alcanzar velocidades máximas para llegar a la meta y ganar carreras contando con un equipo detrás que se preocupa por cumplir con todas las normas para mi seguridad en la pista en la ciudad la historia es muy diferente y es que soy yo el responsable de regular mi velocidad ante los límites establecidos de este modo mantengo el control de mi vehículo y poder responder ante cualquier obstáculo o imprevisto cuidando siempre de mí y de los otros conductores y peatones recuerda tu vida es lo más valioso en la vida Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas lo mismo pueden decir Manolo Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura y ni hablar de todos los que se benefician del programa de ignoración de arroz como don Héctor y su gente y el respaldo es tan real que les cuente Jessica quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas los sectores construcción Pymes deporte arte cultura turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante Banreservas el banco de todos los dominicanos la inspiración puede venir de todas partes unas veces de las emociones otras de la naturaleza y otras de la gente de ahí nos inspiramos en seguros reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño cada día nos transformamos evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti seguros reservas respaldamos tu mañana bien señores continuamos conversando con Jané Camilo yo a Jané la considero una emprendedora porque desde que la conocí ella ha estado todo el tiempo en los puntos políticos de mayor de mayor movimiento de los ayuntamientos la la comunidad etcétera por eso nos plaza tenerla aquí y sobre todo como candidata a la vicealcaldesa del distrito nacional porque con ella sin duda podemos conversar sobre temas muy importantes que corresponden al tema municipal Jané nos quedamos hablando sobre el tema del plástico ¿cómo se van a hacer ustedes con esta ciudad tan platificada? bueno Santo Domingo produce diariamente mucho mucho plástico botellita plástico estamos hablando que produce al día cuatro millones diarios que son mil y pico de millones de botellitas al año y en ese sentido cuando uno va y ve los invernales que están sellados y comienza uno a destaparlos se da cuenta de todo el plástico toda la botella plástica que hay y hay una ley de reciclar en el país y precisamente Domingo Contreras fue parte de esa iniciativa sin embargo no se han tomado nada para realmente hay una empresa que tiene un proyecto Nubi que comenzó pero necesita un impulso desde la autoridad municipal y en ese sentido te decía que Domingo Contreras y Janet Camilo ayer lanzamos una iniciativa que es Santo Domingo sin plástico y esto viene primero a darle valor al plástico para que el plástico deje de ser la basura para que esa botellita plástica que actualmente la empresa le cuesta 15 centavos comprarla y cuando uno se la toma el agua que la compra entre 15 y 20 pesos la botella de agua uno ya esa botellita es basura pues para que la gente entienda que la basura tiene un valor hay que comenzar a educar y no solamente educar sino acompañarlo con un valor tangible que la gente sienta y por eso estamos hablando de que a partir de que asumamos la alcaldía vamos con una alianza público-privada por supuesto vamos a comenzar a trabajar el tema del reciclaje de plástico en Santo Domingo para poner una industria del plástico y que esa botellita que hoy usted bota tenga un valor un peso le estamos dando el valor a esa botellita pero no solamente que le vamos a dar el valor de un peso sino que ya hemos creado un proyecto de tarjetas de reciclaje la tarjeta de reciclaje se le dará a las personas y tendrá como capacidad económica dos mil pesos y esos dos mil pesos serán canjeados si usted lleva las botellitas plásticas ¿qué significa? tendrá un valor de treinta de trescientos pesos de bono y mil setecientos tendrá usted que llevar mil setecientas botellitas plásticas para que en el punto de canje usted pueda cambiar y esa tarjeta coja el valor que usted pueda utilizar en un supermercado en una tienda entonces la botellita de agua a partir de ahí no será basura tendrá un valor y se convertirá en lo que es ese desecho sólido es materia prima y esa botellita plástica haremos que por lo menos recoger seiscientos millones de los mil doscientos millones al año que se da que se utiliza esa botella plástica por lo menos seiscientos millones la ciudad lo recoja y esos seiscientos millones al año de botellita plástica vuelva otra vez a la industria que tiene precisamente como corresponsabilidad en la misma ley de reciclaje que quienes producen esa botellita plástica tengan que recogerla de mercado y ahora mismo no lo hacen entonces esto va acompañado de un proceso de capacitación de sensibilización para que la ciudadanía entienda que no hay basura ese concepto ya quedó atrás todos los desechos sólidos pueden convertirse en materia prima mira por ejemplo otro tema importante que estamos trabajando desde la alcaldía y que trabajaremos desde que asumamos el mandato es el tema de las SFK el lodo cloacal aquí nadie sabe para dónde van las SFK o sea todo el mundo no sabe aquí se piensa que hay alcantarillado la capital tiene alrededor de dos mil setecientos dos mil ochocientos kilómetros de calle y solamente ciento cincuenta tienen alcantarillado o sea que hay que construir un sistema también para las aguas negras como le llamamos entonces actualmente ¿qué pasa? cada edificio tiene un mollo donde ahí se va toda la SFK le viene un camión succionador y ese lodo cloacal ¿a dónde va? va al vertedero bueno pues ese lodo cloacal puede convertirse en abono eso también es materia prima entonces vamos a ver cómo lo trabajamos y cómo transformamos eso que ahora mismo reitero es algo que nos tiene valor y le damos valor y lo introducimos como parte del mercado en el tema de reciclaje de ese lodo cloacal pero yo lo que te voy a decir algo importante en nuestra en los apartamentos que nosotros vivimos uno no sabe ni le interesa a dónde van las ceses fecales y uno a veces percibe un hedor que entran por los inodores y uno dice ¿qué pasa? bueno precisamente que el pozo que tiene ese edificio se está llenando entonces comienza a subir el hedor porque reitero aquí no hay un sistema alcantarillado que pueda conectar a todo el sistema de las aguas negras de las ceses fecales para que puedan correr solas pero en Huachupita no hay esa capacidad económica que hay en Mirador Norte donde yo vivo que yo pago un mantenimiento en mi edificio y si tú entras a Huachupita te vas a dar cuenta del hedor que hay en Huachupita ¿y qué pasa con ese hedor? bueno que la mayoría de esos pozos están céticos están llenos y no hay un camión sucionador que pueda la capital necesita que el ayuntamiento dé ese servicio a los lugares donde económicamente no hay esa capacidad de que el ciudadano se autode se dé ese servicio a sí mismo pagándolo entonces Huachupita necesita un cambio sucionador que diga Huachupita que sea del ayuntamiento y que vaya destinado precisamente a limpiar todos los pozos filtrantes que hay en Huachupita y que hay en ese sector entonces es importante que entendamos que los servicios de la capital están abandonados que no solamente es el tema del drenaje pluvial que nos duele mucho porque ha causado muertes y mi pregunta es ¿quién va a poner las muertes para el próximo ¿quién va a poner los muertos el próximo noviembre de este año? pero también estamos hablando del sistema de drenaje del sistema de las aguas negras el sistema de tránsito de la ciudad el sistema de cableado el sistema de iluminación el sistema de la eficientización de la recogida de los desechos sólidos porque para hablar de reciclaje lo primero que tiene que lograr en la alcaldía es eficientizar la recogida de los desechos sólidos que todavía aquí eso no es un logro Jané tengo conocimiento de un pequeño grupo de profesionales jóvenes que han estudiado el manejo del reciclado manejo del plástico y que incluso han hecho maestría en ese orden y que desearían cómo no crear empresas en torno a eso empresas de desarrollo empresas que tienen mucho por venir en la gobernación de de Domingo y Jané esos jóvenes podrían tener algunas posibilidades en combinación con el ayuntamiento para emprender estos estas actividades que hasta ahora están totalmente despreciadas por supuesto yo invito a todos los jóvenes y a todas las personas que trabajen o tengan ideas ligadas al reciclaje que se comuniquen con nosotros desde ahora porque nosotros apoyaremos todas las iniciativas que vayan vinculadas al tema de comenzar una cultura de reciclaje y de emprendedurismo alrededor del reciclaje en la República Dominicana en el Distrito Nacional tenemos ese compromiso así que esos jóvenes que se han ido y se han formado fuera del país tendrán el apoyo y el acompañamiento de Domingo Contreras y Jané Camilo desde la alcaldía de la capital pero no solamente esos jóvenes que trabajan con el reciclaje tenemos un compromiso Domingo Contreras y yo de volver otra vez a los barrios a llevar programas culturales educativos para trabajar con nuestros jóvenes en los barrios y esos jóvenes muchos de ellos que tienen ya capacitación para enseñar a otros lo que hay que crear la plaza de mercado laboral nosotros nos reunimos el día pasado con un grupo de jóvenes de los barrios norte de la capital Huachupita y entre ellos habían varios que ya tienen niveles técnicos y niveles profesionales que están desempleados que pueden ser empleados por el ayuntamiento y los conocimientos que esos jóvenes tienen ponerlos al servicio para que otros jóvenes puedan capacitarse Domingo Contreras y Jané Camilo queremos tu voto el próximo 18 de noviembre para que juntos por la capital hagamos una ciudad donde podamos vivir más y mejor bien gracias Jané gracias por tu acompañarnos en este día levantándote muy temprano fíjate después de este programa aquí hay un programa se llama Momentum que va inmediatamente después de nosotros que aspira a ser como nosotros es un buen programa pero no es un programa de la calidad nuestra pero de un gran amigo también bueno él dice que sí yo no sé si estaría en la disposición de invitarte a su programa es bueno el programa pero nunca va a ser como Sentido Común que por cierto es el menos es el más escaso Sentido y que Sentido Común tiene ya 29 años en el aire pero Sentido Común es el más escaso de los sentidos así es de todas manera Miguel Gil estará por ahí en su programa seguro que te va a invitar para que tú hable a través de de su programa mientras tanto a ustedes señores ha sido un gran placer nosotros conversar con Jané Camilo por varias razones que ya explicamos así que la vamos a tener no creo que antes del 18 pero la vamos a invitar después cuando sea vicealcaldesa para que nos responda a muchas inquietudes y que desde aquí de esta tribuna la use como una tribuna importante en colaboración con el ayuntamiento del distrito nacional así será gracias Jané gracias a ti bien señores hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de sentido común hasta entonces